Con las escrituras en mano, podemos decir que esto se regresó al pueblo, de donde tenía que seguir siendo y hoy me siento muy feliz, muy contenta de que pudimos lograr que esta propiedad regresara al pueblo de Guamantla. Claro, del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de Tlaxcala y en especial con el pueblo de Guamantla. Esto nos ordenó el presidente. Tardamos, batallamos, pero sacamos adelante todo esto. Y esto es el gusto, este es el gusto que nos da a nosotros ver a los cientos de familias que van a ser beneficiadas por estas instalaciones. Estas instalaciones que duraron mucho tiempo, 27 años, si mal no recuerdo, de que empezó la construcción y de que está en muy buenas condiciones. Y ya nada más falta la inversión de parte del gobierno y de parte del ayuntamiento para sacar adelante este proyecto que le va a dar una nueva vida a Guamantla.